El gobierno de todos Hablamos con Agrocalidad, hablamos del MAG, hablamos sobre todo de Ban Ecuador ya que la necesidad en este momento está dirigida en créditos de reactivación económica en una empresa que desarrolla quesos de alta calidad quesos maduros, en este sentido el parmesano este queso tiene gran demanda en restaurantes de comida italiana como también en supermercados de cadena a nivel nacional por el momento si nos ha golpeado el tema de la pandemia pero nos hemos mantenido en pie, paso firme para no dejar personas desempleadas y poder seguir adelante gracias al gobierno nacional por la visita, es de suma importancia para mi estoy sacando nuevos productos innovadores como es el yogur de café yogur natural y obviamente recalco en la producción de queso parmesano que es de queso parmesano que es un producto natural que no tiene conservantes, preservantes ni colorantes 100% garantizado para colocar en los distintos puntos estratégicos de venta del país el gobierno de todos la trivia nacional vamos vamos Gracias.